La ayuda que necesitas según la psicoterapia de Carl Gustav Jung del método Astlan. Vamos a traer hoy enseñanzas que diera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida. Enseñanzas fundamentales acerca de los arquetipos, algo que en apariencia es muy abstracto. Pero vamos a demostrar hoy en este vídeo cómo en la escuela Astlan con el método Astlan enseñado por nuestro director y maestro el filósofo León Azulay podemos utilizar muy prácticamente la psicología y la psicoterapia de Jung en nuestras vidas. Les damos la bienvenida al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Astlan de Conocimiento Unificado. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Primero de todo vamos a hablar acerca de los arquetipos y por qué esta presentación que diera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung de los arquetipos allá por el año 1912-1913 fue de gran importancia. Carl Gustav Jung, que estamos a pocos días de un aniversario de su nacimiento, dio una enseñanza en diferentes etapas. En 1900 se recibe de médico, se especializa en psiquiatría, trabaja en una clínica, la clínica Burgosley. Comparte unos años de colaboración con el otro psicólogo muy famoso que fue Sigmund Freud y con Adler también, otro de los famosos psicólogos de la época de un equipo que en ese momento no eran psicólogos porque no existía la psicología todavía con ese nombre de ciencia. Eran médicos de diferentes áreas. Freud era neurólogo, Jung era médico psiquiatra, etc. Todo un grupo allí. Trabaja durante seis años allí, de 1906, además de haber trabajado en este psiquiátrico, Burgosley, que sigue existiendo todavía en Suiza. De 1906 a 1913 trabaja con Sigmund Freud, es presidente de la Asociación Psicoanalítica Mundial, Jung. Jung rompe con Freud y empieza a dar a conocer su psicología en forma más pura, ya libre de sus asociados, puede expresar más libremente sus conocimientos. Y empieza a explicar una terapéutica extraordinaria desde nuestro punto de vista, que vamos a ir explicando, que cambia, revoluciona nuestra visión de nosotros y de la vida. La idea introduce un nuevo factor. Si las ideas que diera Freud a finales del siglo XIX causaban revolución en su ambiente, las de Jung que diera a partir de 1910 iban a causar un cambio profundo en la humanidad por venir. Ustedes dirán, qué grande esto que está diciendo, qué pretencioso. Lo podemos fundamentar y lo vamos haciendo en nuestro canal y en nuestra escuela con la enseñanza. Vamos a recomendarla a todos aquellos que quieran estudiar a Jung, porque hoy se están difundiendo toneladas de videos, de materiales, etc. Muy importante que esto se esté haciendo. No está hablando de algo importante que está sucediendo, que está despertándose cada vez más el interés en la psicología de Jung. Aunque en el ámbito oficial no se lo incluye, se lo menciona solamente al pasar, que aprendan a leer los textos originales. Ya ahora se están presentando las ideas de Jung, en muchos casos con varias distorsiones, pero mejor ir a las fuentes originales. Para muchos les parece muy difícil abordar la obra de Jung, por eso es necesario especialistas. La Escuela Aztlán, de la mano de nuestro director, es especialista en el estudio de la obra de la fuente de Jung, no de alumnos de él. Jung tuvo muchos alumnos. Muchos de ellos siguieron fielmente sus ideas, las profundizaron, como fue la doctora María Luisa Unfranz. Aunque ya leer de la fuente de Jung es otra cosa. Podemos dar ejemplos de esto. Por ejemplo, María Luisa Unfranz habla, una discípula muy fiel a la enseñanza de Jung, que quedó a cargo de su escuela, del arquetipo del puer eternus. Sin embargo, cuando vamos a la obra original de Jung, al arquetipo del puer eternus, Jung habla a otro nivel. Y nos ayuda a entender también lo que está diciendo María Luisa Unfranz, ir a la fuente. Es como en todo en la vida. Primero probamos algo, luego queremos lo más auténtico, lo mejor. Es como el oro. Tenemos oro de imitación. Después tenemos oro de diferentes calidades. El de Jung sería el de 24 kilates, ir directamente a la fuente. Pocos han ido directamente a la fuente, más que copiar algún otro que texto y ponerlo en un video, pero comprender sus textos. Los profesores de la escuela Aztlán, todos los instructores que formamos parte del staff de la escuela Aztlán, fuimos formados con los libros de Jung. Nuestro maestro, León Azulay, experto en su enseñanza que hace 70 años que está estudiando la obra de Jung, nos fue enseñando a leer la obra de Jung. Por lo tanto, luego podemos discernir también qué de lo que se empieza a decir está cerca de la fuente o dejado de la fuente. Algunos están diciendo que Jung se equivocó en algunas cosas, pero es interesante que esta gente no lo leyó. Hemos comprobado esto cuando comentan cosas de Jung. Se acostumbran a leer a los comentaristas y se va perdiendo el origen. Esto pasa también con la obra de Freud, aclaremos. No solamente pasa con Jung. Toda una cantidad de gente que dicen ser freudiano tampoco han abordado en profundidad la obra de Freud. Ni siquiera en la enseñanza oficial es obligatorio ir a la fuente. Se leen comentarios sobre comentarios de Freud, por ejemplo. Pasa lo mismo. Atención, también podríamos ir a leer la obra original de Freud y nos encontraríamos con muchas sorpresas de que mucho de lo que se dijo después en nombre de Freud es contradictorio. Lo mismo ha pasado con Cristo. Pero es interesante que muchos recomiendan no ir a la fuente porque dicen que es muy difícil, que es inabordable. Creemos que es difícil, ¿es verdad? Sí. No habría nada de malo en tener un camino hasta poder llegar al original y luego poder comparar con lo que nos llevó a ese camino. Pero no quedarnos en las interpretaciones. Sí nos puede ayudar alguien que, si verdaderamente lo estudió, nos ayude a entender. Pero siempre tener esa meta de comprobarlo uno mismo. Exactamente. Que es la base de este conocimiento en todo. Algo que decimos siempre en todas nuestras clases es no nos crean nada de lo que les digamos. Vayan y compruébenlo después en su propia experiencia. Les ofrecemos eso. Así que, aclarado eso, ¿qué ayuda? Necesitamos, una, saber esto, cómo abordar cualquier conocimiento. Ustedes ven un video de Platón. Vayan a los libros de Platón. Se van a encontrar que no es tan fácil de abordar, pero está hoy. Así que hoy hay fuentes. Y luego puedo buscar a alguien que me ayude a entender algo de la fuente, comparar con la fuente y voy haciendo mi criterio. Pero la idea que da Jung del arquetipo, que es muy importante, que una de las confusiones, se confunde arquetipo con prototipo. Se confunde arquetipo con una idea de un símbolo, un símbolo entendido en el sentido abstracto. Y acá lo primero que va a decir Jung, que es fascinante del arquetipo y que nos saca de eso, dice que es una omisión imperdonable pasar por alto el valor sentimental del arquetipo. Acá da una clave, Jung. Después va a seguir leyendo, Lucía, algo del texto. Es una, ¿cómo dice? Omisión imperdonable pasar por alto el valor sentimental del arquetipo. Sentimental, o sea, afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo afectivo es lo que toca las raíces del ser vivo, lo afectivo. Lo meramente intelectual no toca raíces. Entonces Jung está diciendo que el arquetipo tiene raíces profundamente afectivas. Conmueve lo afectivo. O sea que no es un símbolo como se entendería intelectualmente, meramente un símbolo, como una idea abstracta, sino que es una idea plena de vida. Y una idea plena de vida, de ahí toma la idea de Platón, idea, modelo primordial, que es el significado de la palabra arquetipo, ¿qué hace una idea plena de vida? La vida. Y habla y dice que es el arquetipo en sí, que es algo vivo, que conmueve. No podemos prescindir de esto. Nos va a llevar eso a sentir en nosotros una presencia que está más allá de la conciencia común de todos los días. Eso es una ayuda extraordinaria. Frente al caos, a la confusión, al sinsentido, a la falta de motivación, obtener un conocimiento que nos ayude a sentir profundamente el significado de la vida. Eso va a desarrollar aquí en este texto que no queremos ser como los traductores traidores que estamos comentando. Vamos a leerlo y vamos a ir comentando. Esto es un ejercicio que vamos enseñando a nuestros alumnos para que ellos mismos tengan el conocimiento de la fuente, de los maestros, que nosotros también tenemos ese conocimiento desde la fuente. Bueno, dice Jung entonces, quisiera explicar cómo funciona el arquetipo a través de un ejemplo sencillo. Sencillo, sencillo. Cuando estuve en el África Ecuatorial, en la ladera sur del monte Elgon, que está en Kenia. En Kenia. Tenemos una imagen acá que la vamos a poner, que este es el monte Elgon. Lo otro que pusimos es una imagen del libro rojo de Jung que él pintó, una barca, que es la barca de la vida, como la barca de Ra. Este es el monte Elgon en Kenia, que Jung estuvo ahí con la tribu de los africanos haciendo todo un estudio antropológico y psicológico. Hay fotos y filmaciones. Hay fotos y filmaciones. Bueno, dice Jung, vi que la gente al salir el sol se ponía delante de sus cabañas y escupía o soplaba en sus manos. A continuación, alzaban los brazos con las palmas de las manos mirando hacia el sol. Esto también lo vemos en las imágenes iconográficas de Cristo, de salutación al sol. También está en el yoga, ¿no es cierto? Sí, el saludo al sol y en muchas tradiciones, ¿no? Bueno, la barca de Ra, por ejemplo, que está relacionada con esta imagen y esa forma, ¿no? Que también es un símbolo de los egipcios, las manos también. Cuando les pregunté qué significaba aquello, nadie supo darme una explicación. Decían que lo habían hecho siempre y que lo habían aprendido de sus padres, que el curandero sabía lo que significaba. O sea, esta gente hacía un ritual toda la mañana, se escupía en la mano, pero no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía tradicionalmente, las tradiciones de los pueblos. Sí. Entonces, dice Jung, se lo pregunté al curandero, que sabía tampoco como los demás. Tampoco sabía por qué lo hacía, pero lo hacían. Pero me aseguró que su abuelo sí lo había sabido. Alguien lo había sabido. Me dijo que simplemente se hacía así, cada vez que salía el sol y cuando aparecía la primera fase de la luna, después de la luna nueva. O sea, fíjense, hay todo un tecnicismo de cuándo hacer ese ritual de salutación al sol. Para esta gente, como pude comprobar, tanto el momento de la aparición del sol como de la luna nueva es mungu, que se corresponde con el melanesio mana o mulungu. Mana de maná. Ojo, que esto está también en el Antiguo Testamento y está en el hinduismo. Man, de manas. Y que los misioneros traducen por Dios. Eso, el maná o manas o manú. Del hinduismo. Sí. Efectivamente, la palabra azista significa, para los habitantes de esta zona de África, tanto sol como Dios. Pese a que ellos nieguen que el sol es Dios. Solo el momento de la salida del sol es mungu o azista. Y la saliva y el aliento significan la sustancia del alma. El aliento de vida, lo neumático, el neuma, en la tradición latina, gnóstica. Por eso Jung también dice que el arquetipo es luminoso. Es luminoso, viene de neuma, viene de aire. Así que ofrecen su alma a Dios, pero no saben lo que hacen ni lo han sabido nunca. Eso. No es un dato intelectual. Repiten algo y lo sienten. Pero sienten algo o no. Claro. Sí. Si no lo hacen, se sienten mal consigo mismos. Ahí está. Hay un sentir en hacer ese ritual. O sea, el racionalismo descalifica el sentir. Sin embargo, la humanidad actual está llena de sentires emocionales. Y tiene un montón de rituales la gente. Rituales, por ejemplo, ir a ver un concierto. Y si no lo hace, se siente mal. El ritual de ir cuando termina. Hay un ritual que se hace mucho al final del año de trabajo. ¿Cuál es? Irse de vacaciones. Y si la persona no hace ese ritual, que además es un acto concreto, como levantar la mano, tiene que viajar, tiene que ir a un lugar, o tiene que no ir a un lugar que es el trabajo, se siente mal. Hábitos. Rituales. Sí, sí. Bueno, Jung acá va a aclararnos si nos quedamos tomados por ese prejuicio de ver esta tradición como algo sin sentido. Porque dice, este comportamiento de estos habitantes nos puede parecer muy primitivo. Eso, escupirse la mano y salvar al sol. Sin saber por qué, ¿no? ¿Qué tontería hacer algo solamente porque tus padres lo hicieron y repetirlo? Exactamente. Sin tener una razón, un sentido. Claro. Entonces tendríamos que dejar de hacer prácticamente todo. Bueno. Con ese criterio. Perdón, quiero aclarar algo. Se va a la escuela. Se hacen reuniones. La humanidad tiene una cantidad de costumbres que no se han podido anular completamente. Hay una trampa en esto de rechazar las tradiciones. Porque igual vamos a seguir haciendo cosas que vienen de las tradiciones. ¿Por qué? sería la pregunta. Ahora vamos a analizar. Sin embargo, olvidamos que el hombre occidental ilustrado tampoco se comporta de otra manera. Eso, ¿qué estamos diciendo? Y da un ejemplo muy concreto. Ilustrado entre comillas, ¿no? Sí. Lo que pueda significar el árbol de Navidad lo desconocían nuestros antepasados igual que nosotros. Y solo recientemente se han hecho esfuerzos por averiguar su significado. Uy, sí. La gente se compra el árbol de Navidad. Pero no sabe el significado simbólico del árbol la mayoría. No saben. Sin embargo, lo están usando. No saben que es un símbolo de la vida, el árbol de la vida que usaban los celtas y que se ha usado todo el mundo. No es una propaganda de las películas. Es un arquetipo que tiene miles y miles de años. La conmemoración del árbol en todas las culturas. En el budismo no está el árbol de Navidad. ¿Cuál está? El árbol de Buda. El árbol Bodhi. Hay un árbol que conmemoran. Que ahí saben que se iluminó Buda. Del árbol de Navidad no se sabe prácticamente nada. Sin embargo, en las casas es importante para la gente tenerlo. Porque es un país, por ejemplo, Estados Unidos. Raíz protestante. Es impresionante. Hay estacionamientos. Acá varios de nuestros amigos están en Estados Unidos. Gente de nuestra escuela inclusive. Es impresionante que hay estacionamientos enteros con pinos originales. No es como en nuestros países que son de plástico. La gente va a comprar los pinos. Los que ya han viajado allá de turismo o han vivido allá ya lo saben. Árboles de un metro y pico que vas a comprarlo específicamente y te lo llevas que son pinos reales. Nuestros países son de plástico. Pero el hecho es que todo el mundo lo hace y la mayoría no tiene en cuenta ni por qué lo hace. Pero si no lo hace se siente mal. Se siente que algo le está faltando. Aunque de repente ya no sea creyente, no crea en Cristo, pero el árbol de Navidad lo mantiene. Eso, dice Jung, es un arquetipo. Es algo que no se puede eliminar. Que está por detrás. Y antes hablábamos que es algo que nos fuerza, nos lleva a hacer algo, a tener una conducta que no podemos explicar por qué, si no lo hemos estudiado. Pero sentimos esa fuerza que nos lleva a eso. Como a nivel de nuestro cuerpo físico sentimos la fuerza que nos lleva a comer, por ejemplo. Que nos lleva a alimentarnos. Los instintos. Los instintos. Es algo que está por encima de nuestra plena voluntad. Si después podemos controlar el hambre un cierto tiempo o no. Pero alguien podría argumentar que esto es lo que está sucediendo en esta época tan materialista, que no necesitamos ninguna tradición para vivir. La tradición tiene que ver con la memoria. La tradición, las tradiciones de los pueblos tienen que ver con la memoria. Podríamos, como vos decías recién, si analizamos los instintos, el instinto de alimentación, de comer, de conservación, el instinto. ¿Podemos sobrevivir sin el instinto un tiempo nada más corto? Después no. Podemos suprimir el instinto. Por ejemplo, el instinto de la necesidad de comer, que parte de un instinto biológico. Podemos decir nosotros, hago un ayuno, una huelga de hambre. Bueno, si lo llevo a eso, al límite, la supresión del instinto, ¿qué hace el instinto? Me destruye. Me destruye. Entonces, ir reflexionando y meditando sobre esto es tan importante y viendo qué cosas en nuestra vida estamos inconscientemente suprimiendo, reprimiendo, eliminando, que son esenciales para nuestra vida. No solamente el aspecto instintivo, sino a nivel psicológico y espiritual, las tradiciones y el conocimiento y la sabiduría que viene de antaño. Hubo varios intentos de suprimir lo anterior y se reemplazó con algo falso, porque no se puede suprimir toda tradición. Entonces se reemplaza por otra. Nuestra cultura actual está llena de rituales, disfrazados, diciéndonos que no lo son. Nuestras costumbres son así. Ir a ver un estadio de fútbol. Los antiguos hacían las olimpiadas en Grecia. Hoy tenemos los festivales, ¿cómo se llama? Los campeonatos mundiales. Es todo muy ritualístico. Voy ahí, estoy un tiempo determinado, tengo que saltar cuando hay un gol. Es muy raro que cuando hay un gol, el que hace el gol o el equipo ese no lo festeja y se quede así. Hay sentimiento ahí. Hay toda una movilización. Que es muy antiguo, que era el fútbol actual, como hoy se lo practica, es parecido a lo que hacían los gladiadores. Los juegos que hacían ahí en el circo, en la arena romana, ¿no es cierto? Eran tipos, son, era parecido. No las competencias que había. Había algunas que eran más violentas. A veces también los juegos de fútbol se tornan violentos, sobre todo en las tribunas. Ahí era más abajo la violencia, pero también a veces es bastante, puede ser violento, ¿no? Entre algunos jugadores. Pero son toda una cantidad de cosas que hacemos que derivan de algo más profundo, que nos hace humanos. Entonces acá Jung nos está llevando en una reflexión a lo que es lo que nos hace humanos. Lo que nos distingue, lo que nos hace humanos. Esta es la idea de arquetipo. Y esto es una gran ayuda a ver esto. Cómo llegar a reconocer esto más profundo que nos hace humanos. Así como reconocemos los instintos, porque nos vemos obligados a ellos porque hay que comer. Así mismo, hay que respirar. Nos vemos obligados a ellos. Y cuando nos falta algo de eso, sentimos su carencia. Es importante, a través de una conciencia plena, mindfulness, poder reconocer que nos estamos satisfaciendo de las necesidades más profundas. Más allá de los deseos. Más allá de los deseos particulares, de las necesidades más profundas. Sigamos un poquito. El arquetipo es naturaleza pura y no falsificada. Descubrimos entonces qué nos está faltando. Por ejemplo, la alimentación estudiamos hoy, porque es tan artificial la alimentación, qué nutrientes necesitamos. Entonces estamos investigando cada vez más, muchos de nosotros, ¿no es cierto? Ustedes que están mirando, probablemente si miran nuestro canal están también en parte en eso. Ahora nos falta ver qué nutrientes psicológicos y espirituales nos están faltando. Así como estudiamos lo de la alimentación, tenemos que estudiar eso. A eso los invitamos. Ese es el trabajo de la Escuela Aztlán. Enseñarle a las personas qué nutrientes les están faltando y vean si es así. Y prueben que si adquieren ese nutriente que les está faltando, vean cómo se van a sentir después. El arquetipo es sentimiento. Nos vamos a sentir más plenos. Así como si nos falta azúcar, consumimos más azúcar. Así como si nos falta hierro, consumimos más hierro. Se siente mejor el cuerpo, ¿no es cierto? Psicológicamente igual. Todavía falta un conocimiento así bien preciso. ¿Cuál es eso que nos falta? Porque se habla mucho del éxito, de la abundancia, etcétera. Pero sin identificar qué elementos son imprescindibles para sentirnos profundamente y positivamente humanos. Porque si nos sentimos en una montaña, acá hay una distorsión. La montaña se siente montaña. Los antiguos decían que hay un espíritu en las montañas. Seguramente todo lo que existe está vivo. Hoy la física cuántica esto lo demuestra. Sigamos. Es la naturaleza la que hace que el hombre diga palabras y realice acciones cuyo sentido es inconsciente. Uy, sí. Seamos honestos. ¿Cuánto de lo que hablamos sentimos y pensamos realmente lo planificamos? Simplemente surge. Tan inconsciente que ni siquiera piensa en ello. Eso. Una humanidad posterior, más consciente, al encontrarse con unas cosas tan sensatas, cuyo sentido, sin embargo, nadie sabía precisar, llegó a la conclusión de que se trataba de restos de una edad de oro, en la que unos iniciados enseñaron su sabiduría a los pueblos. Bueno, hay personas hoy, como estamos haciendo nosotros, que reconocemos que detrás de muchas de las tradiciones había grandes conocimientos. Por ejemplo, los egipcios ya era diferente que estas tribus, los antiguos, porque sí sabían lo que era el ritual del saludo al sol. Había todo un conocimiento y está en el libro de la Oculta Morada. Explica que la energía solar provee de toda la vida lo que existe. Hoy, ¿quién sabe eso de que la energía solar provee a todo lo que existe? Y en las ciencias. Bueno, lo que se llama hoy ciencia es la biología. ¿No reconoce que el sol produce energía de vida en los organismos vivos? Sí, en los vegetales. ¿Se llama en los vegetales cómo? La fotosíntesis. ¿Y en el humano? Vitamina D. ¿Qué te dicen cuando te falta vitamina D? Que tomes sol. Y si no tenés nada de vitamina D, ¿estás en problema? Sí. Te tenés que tomar algo de sol o la pastillita. Así que se reconoce. Pero no se dice que es un dios. Los antiguos llamaban Dios aquello que nos obliga y que está por encima y que sin eso no podemos existir. Que es un arquetipo. Igual sinónimo arquetipo. Que se expresa además biológicamente. Que se expresa además físicamente. Por eso cuando hacían el saludo al sol los egipcios, ahora los iniciados actuales nos explican qué decían los antiguos, estaban salutando. Cristo hace lo mismo. Está en la iconografía que saluda al sol. Así. Hay iconos de Cristo saludando al sol que es un rito egipcio. Que además de rito hay otro factor acá que ahora no vamos a mencionar. De las palmas, ¿no? Que no interesa ahora. O sea, saludaban al sol y recibían una energía y luego la daban, ¿no? Recibían, ¿no? Y podían también hacerlo. Dejando todos los cursos. Dejen los cursos. Vamos a razonar esto como arquetipo, ¿no? Tenían ese conocimiento concreto. Posteriores épocas decadentes habrían olvidado estas enseñanzas. Que lo que vemos es eso. Que los africanos, muchos de ellos, decía el abuelo lo sabía, pero luego lo fueron perdiendo. Que fue parte de la colonización también y fue parte del drama. Al perder esa sabiduría viva queda la parte del ritual. Que obviamente para esos pueblos era muy importante y significativa. Y Jung, cuando llega a África, los yamanes los reconocen a Jung como un hombre sabio. Porque comparte su sentir y su intuición de la naturaleza. Jung, un suizo. Blanco. Y se habrían limitado a repetir mecánicamente unos gestos que no comprendían. Es así. Como repetir el Padre Nuestro sin saber su significado. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es la voluntad? Nos hemos detenido, por ejemplo, las personas que siguen la fe. ¿Qué es la voluntad? Algunos sí lo hacen, ¿no? Ya estamos en otra etapa ahí, donde hay ya más comprensión. Que es mejor. Algunos tienen un significado más profundo de todas esas palabras. Como los mantres, los manepadmejum, que el Dalai Lama lo explica magníficamente, minuciosamente. Entonces ahí ya hay más conocimiento. Pero mucha gente repite los manepadmejum, mismo la gente oriental y no sabe. Si le produce un sentimiento. Hay algo inconsciente que lo mueve. Pero hacemos muchas cosas así. ¿Cuál es el problema? Sí tenemos que ir haciendo de lo que podemos cada vez más consciente. Porque ahí vamos a recibir más ayuda. Ahora particularmente, en este momento, necesitamos hacernos más conscientes de muchas cosas. Es más compleja hoy la vida. Por eso esta enseñanza se acerca a todos ahora. A la vista de los resultados de la psicología moderna, no cabe la menor duda de que existen arquetipos pre-conscientes. Pre-conscientes, claro. Que nunca han sido conscientes y que solo pueden ser averiguados a través de sus repercusiones en los contenidos conscientes. Esta es la base de la idea de la psicología de Jung. Donde nuestra forma de ser no se configura por lo que hemos vivido, sino por lo que todavía no hemos vivido conscientemente. Así es. Bueno, los invitamos a estudiar con nosotros más en profundidad. Donde no solamente con textos de Jung, sino con los textos de El Cuarto Camino Gurdjieff. Este es otro extraordinario sistema para el autoconocimiento, para el mindfulness de la conciencia plena. Vamos desarrollando todo esto para que los alumnos tengan muchos elementos para ir reconociendo en sí mismo lo más auténtico. Y cuando reconocen en sí mismo lo más auténtico, uno puede vivir lo más auténtico. Es el fin del conflicto. Es la libertad interior. Y por lo tanto, también exterior. Bueno. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Recuerden darle like, suscribirse al canal, activar las notificaciones. También comentarnos qué conocían al respecto de esto. Qué les interesa conocer más también para que sepamos acerca de nuestro público que está allí del otro lado. Siempre leemos los comentarios. Y los vamos a invitar para los que quieran profundizar. En todas estas ideas, pero no solamente en el campo de los conceptos, como hablábamos al principio, sino de la práctica, de todas estas ideas, de cómo llevarlas a su vida en el día a día. Los invitamos al curso de psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Un curso donde aprendemos las ideas y la práctica. Aquí les dejamos la invitación y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Chau. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con más de 60 años impartiendo conocimientos, los invita al nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung, del método Aztlán y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Todo lo que hacemos en nuestra vida podemos enfocarlo desde dos perspectivas. Con conciencia plena o mindfulness o sin conciencia plena. Aprenderemos en este curso cómo llevar tu conciencia a todas las actividades de la vida, a todos tus pensamientos, a todos tus sentimientos y a todas tus acciones. Y de allí al éxito en el mundo social que será un reflejo de tu mundo interior en armonía. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán, con más de 60 años de práctica y enseñanza de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y del cuarto camino de Gurdjieff. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados de todo tu potencial. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo sumarte a estas clases. Te esperamos. Chau. Chau.